En este vídeo vamos a estar viendo simplemente un retiro en CointiBird, dado de que cuando yo subí esta página hace unos días, no lo había podido realizar, dado de que tenía menos de 48 horas de haberme registrado en la página, y habíamos comentado de que, bueno, ya una vez que pase ese tiempo, íbamos a hacer una prueba de retiro, así que hoy la vamos a estar realizando, por lo tanto, decir que, bueno, yo vengo trabajando bastante bien en esta página, y vamos a ver cómo continúa. Antes de ver todo esto, decirte que si aún no estás suscrito al canal, puedes hacerlo, y activar la campanita para enterarte de las últimas novedades que tenemos en el canal. Acá en el Main Balance estamos viendo que tenemos 181 Satoshis para poder hacer el retiro, así que, bueno, lo que resta ahora saber es si esta página está pagando, así que lo vamos probando siempre sobre la marcha, porque, como ya hemos comentado de hace ya, en el primer vídeo que hice en el canal, de que uno no puede estar probando una página y luego traerla al canal, porque para cuando hiciste eso, la página se cayó en muchas oportunidades, ¿no? Por suerte ahora estas BTC duran un poco más, las BTC no duraban nada. Yo me acuerdo que en muchas ocasiones grababa una BTC y hasta que grababa, editaba el vídeo, renderizaba, ya la página estaba caída. Ya era un delirio total. Pero bueno, esto dentro de todo aguanta un poco más. De todas maneras, yo las páginas las traigo, yo esta la arranqué de cero cuando yo grabé ese vídeo, y bueno, ya tengo cerca de 200 Satoshi, con lo cual voy probando. Recordemos también que yo acá estoy haciendo la tarea mínima, no es que, ah, pero qué poco gano, no, pero hay más cosas para hacer, que yo no las hago, porque no tengo tiempo. Así que eso, bueno, se lo comento a la gente nueva. Yo hago un mínimo como para que se vea. Después cada uno la tiene que hacer rendir eso, cada uno verá. Por lo tanto, nos vamos a mandar a Withdraw. Aquí ya tenemos Fawcett Pay, no tenemos ningún tipo de fee, y estaremos recibiendo 181, ¿eh? Atención, vamos, Submate. El pago ha sido enviado. Y aquí lo estamos viendo, ¿eh? Cointibert 181 BTC. Lo hemos recibido 21 de febrero, en la cual estoy grabando esto. Por lo tanto, señores, acá está también informando que hoy he recibido este pago. Por lo tanto, lo que habíamos comentado en el vídeo anterior, nos faltaba corroborar, porque recordemos que en esta página tenemos que tener al menos dos días para hacer los retiros. Dijimos que iba a ser un golazo si eso era así. Por lo tanto, va a ser un golazo seguir trabajando en esta página. Acá voy a refrescar. Esto tiene que quedar en cero. Acá lo tenemos. Por lo tanto, Cointibert está pagando, señores. No hay ningún motivo para no estar registrado en esta página para poder ir generando Satoshis constantemente. Y además, lo más interesante que lo podemos estar cubrando a medida que vamos trabajando, cada dos o tres días vamos cobrando. Podemos hacerlo cada día. Y de esa manera, nos estamos asegurando las ganancias. Por eso, yo te voy a estar dejando en la descripción de este vídeo el link de registro original hacia Cointibert, para que ya mismo puedas estar generando estos Satoshis y estar cobrándolo directamente a tu wallet. Todas las mejores oportunidades para generar ingresos desde casa podemos estar viendo en el canal. Hay un montón que podemos ir cargando en nuestro portafolio. Por lo tanto, si te ha gustado este vídeo, puedes darle un like. También puedes activar la campanita. Nos estamos viendo en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!